¿Ya viste el mapa de México? Por ejemplo, ya ves el de Estados Unidos, mira, bien hecho, con una regla. El de México le valió más. Empezó con madre en Yucatán, en Yucatán empezó como que viene y llega ya. Y de repente llegó... Y de repente en Yucatán, ahí está. Y para que me pongan chuchimichas, vamos. Es que... No eres pendejo, ¿eh? No eres pendejo, te faltó promoción, cabrón. ¿Yo? Yo no sé si no hice el evento frente, ¿está bien? Pues acabó, cabrón, en jueves, con lluvia y todo. Ah, perdón, no controlamos el clima, güey. Ah, perdón, no controlamos el clima. Háblale, tráelo, háblale, papá. ¿Qué pendejo, güey? Si voy a hacer un evento, ¿por qué no le hablan a los...? Vamos a ponerle dos veladoras, ¿está bien? Para que nos cancelen la libre. A lo mejor el agua se llevó a la promoción, no sé. Pero gracias por el tiempo, ¿verdad? Antes de venir acá... Me voy a pensar, me voy a pensar. Cuando programas la fecha con la empresa, los aguas, todos juntos, vamos a ver. Para que no llueve. No, mamá, pues te acabo de agregar mi chosa. Este va a ser como un choco de la mamada.